Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Asphalt 8 Voy a jugar los últimos dos boletos, bueno uno de los dos últimos boletos que me quedan Y vamos a intentar quedar primero, segundo o tercero Me quería, me falta poco, me faltan 6 mil pesos Quería comprar este auto que está muy bueno Así que algún día me lo voy a comprar Bueno después de como un minuto al fin se decidió donde jugar Que fue todo lo que elegí, yo siempre tengo suerte Y vamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Tercero Eso sí es bueno Mejor es... Es... Peor es nada ... ... No hayником... Mejor... Bueno, vamos a jugar las motos, jugué una carrera y ya está bueno, así que vamos a jugar. Creo que esta es la única moto, así que vamos a jugar con esta y como no es una carrera online, no tenemos problemas en jugar, no hay que esperar más, así que solo basta que cargue la carrera. Esperemos ganar porque la verdad no tengo idea de si voy a ganar o qué. Pero bueno, aquí vamos, 3, 2, 1, va. El problema de las motos es que se rompen muy rápido, muy fácilmente. Ven, mi mamá se descontrolan mucho. Vamos. 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 Y ya está. 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 Y ya está.